Primero, la vuelta de hoy, una valoración. La vuelta de hoy, pues bueno, me he acabado más una hoy, a menos dos, a menos dos, empieza con, cuando le voy al uno, ayer la, justo la calle ahí, luego de un golpe pobre al banque, se me quedó bastante mal el banque, porque el botón fuera, y luego al botar dentro se ha quedado en su pique, y toda buena la que los pies, no lo voy a dejar en el banque, porque saqué bien y no metí el par, ¿no? Yo le voy ahí, lo he recuperado bastante bien, hasta el problema de los cuatro, y la bandera es muy delicada, hoy en la entrada de ni, que se me haya pasado de bandera, unos 10, 12 metros, y tiene un par de 17 y bajada, que es un poco fuerte, y luego pues, aquí los primeros nueve hoyos, casi me he metido unos nueve hoyos, un boge ahí en el hoyo 6, que tenía bien tu costado de arriba, por lo que me ha quedado demasiado la bandera, me la abrió un poquito de allí, y tenía un golpe muy delicado también, desde la salud del banque, no le podía hacer par ahí, y luego ponerle el acabado, pues, bueno, pues, viéndolo ahora como el que hice, y que en el 8 y en el 9, medio difícil, que le ha pegado al banque, tiene una mala salida en el 17, pero le ha pegado un poco, un poco a la punta del palo, y entonces, pues no llevaba efecto a ese banque, y Dima sacaba banque impresionante, me tocó justo lo que es el nervio del antegrin con el green, y perdió el efecto, y luego metió un par bueno para par, de unos 4 o 5 metros, y en el 10 de julio, y en el 10 de julio, pegaba la madre a 3, la cerra un poco ahí, al semirra, pensando que iba a estar el fly, no iba a estar el fly, y no le ha dado un buen golpe a ese banque, le ha dado una sacada de banque muy buena, le ha dado una bola más baja que los pies, que subía, y sacada larga, y luego metió un par de 3 metros en bajada, ahí que es importante para el 3-12, y eso fue un juego Ramplone hoy, no lo ha dejado muy cerca del hoyo, no ha jugado como ella de bien, no ha jugado mal tampoco, pero, en fin. Oye, hay muchísima gente siguiendo tu partida, que te gusta, ¿no? Lo importante es que ahora estás en la pelea, ahora estás ya metido dentro de la pelea, y eso es positivo. Seguimos en la pelea, vamos a 3 golpes de líder de momento, no sé cómo más, creo que aquí en menos 5, y bueno, he jugado con Josh Lutton, que ha jugado muy bien, para Marilena ha jugado muy en hoy, a X-5 también, y bueno, pues nada, vamos a dormir en la pelea, para tener en cuenta con la corte de semana, y bueno, pues seguimos los 2, a 3 golpes de ellos, de los líderes, y... un satera de cortar, y mañana desaparemos el golpe de la esencia, y que se vayan preparando, porque viene el picha, dándole el acento en el cogote. No, es verdad, yo tengo la figura, de escuadar que me metiste a la mía, y yo, 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 que era. No, es decir, el campo más difícil que ayer, o no, el campo, hay unas banderas, unas posiciones de banderas, que está delicada, esta mañana hemos jugado, impresionante, con el tiempo, disminuye la gota de viento, todo perfecto, fresquito, no se puede merecer ir más. Ahora se acaba de levantar un poquito de brisa, ahora en los 3 últimos hoyos, pero vamos, a ver si, a ver qué pasa, No es guapo. Tampoco, oye, allí hizo muy bueno por la mañana, un poco de brisa, pues igual, no hay que quejarse del tiempo y del campo, está ahí, para todo el mundo igual.